Aprendamos vocabulario de malestares y síntomas en inglés. Ailments and symptoms. Pero, en vez de solo aprender palabras nuevas, también vamos a practicar tu pronunciación. Y vamos a trabajar con una mini conversación para que desde ya empieces a comunicarte en inglés. Antes de empezar, te tengo un anuncio muy importante. Faltan ocho lecciones para que terminemos con este curso. Inglés desde cero. Y con eso ya estamos listos para pasar a la siguiente etapa. El curso Principiantes Plus. Vamos a tener una versión gratis aquí en YouTube. Y una versión más completa en nuestra nueva escuela online. Para más información, sigue el enlace que está aquí abajo en la descripción de este video. Así que con eso, ya estamos listos para aprender vocabulario. Number one. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Head. Ache. 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 Headache. Headache. Practiquemos tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda que siempre, pero siempre, siempre, lo tienes que hacer como? En voz alta. Con confianza. Repeat. Headache. 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 Number two. Earache. Dolor de oído. Earache. Ear. Ache. Ache. Earache. Earache. Repeat. Earache. Earache. E-rake. 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 Number three. Toothache. Dolor de diente. Toothache. Tooth. Tooth. Para pronunciar la TH, recuerda que en esta palabra tienes que sacar la lengua y soplar. Tooth. Tooth. Ache. Toothache. 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 Number four. Backache. Dolor de espalda. Backache. Back. Back. Ache. Ache. Backache. Repeat. Backache. 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 Number five. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. La pronunciación de esta palabra es especial. Tienes que prestar mucha atención. Stomachache. Stomachache. No. Suena súper chistoso. Stomachache. No. Veamos la pronunciación correcta. Stomach. 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 Ache. Ache. Stomachache. Stomachache. Repeat. Stomachache. 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 Number six. Sore throat. Dolor de garganta. Ah. Sore throat. Sore. Sore. Throat. Throat. Recuerda que para la TH en esta palabra sacas la lengua y soplas. Th. Throat. 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 Sore throat. Sore throat. Repeat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Number seven. Runny nose. La nariz congestionada. Runny nose. Runny nose. Runny. 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 Nose. 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 Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Let's review. Antes de seguir, vamos a repasar. What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Tienes cuatro opciones. Pero, ¿cómo vas a saber cuál es su nombre? Es fácil. Su nombre inicia con la misma letra que el malestar. Identifica cuál es este malestar. Headache. ¿Qué nombre inicia con la misma letra que headache? Hannah. Hannah has a headache. Hannah tiene dolor de cabeza. ¡Oh, no! Hannah has a headache. Y así vamos a seguir con el resto del repaso. Recuerda que tienes que ubicar el nombre que inicia con la misma letra que el malestar. What's his name? One, two, three. Ethan. Ethan has an earache. Ethan tiene dolor de oído. Ethan has an earache. Next, what's her name? One, two, three. Taylor. Taylor has a toothache. Taylor tiene dolor de muela. Dolor de diente. Taylor has a toothache. Next, what's her name? Next, what's her name? One, two, three. Bella. Bella has a backache. Bella tiene dolor de espalda. Bella has a backache. Sam tiene dolor de estómago. Sam has a stomachache. Next, what's her name? One, two, three. Sarah. Sarah has a sore throat. Sarah tiene dolor de garganta. Sarah has a sore throat. Next, what's his name? One, two, three. Ryan. Ryan has a runny nose. Ryan tiene la nariz congestionada. Ryan has a runny nose. Let's continue with more vocabulary. Sigamos aprendiendo más vocabulario. Number eight. Rash. Salpullido. Rash. Rash. Repeat. Rash. 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 Number nine. Itchy eyes. Ojos que pican. Itchy. Itchy eyes. Itchy. Itchy. Algo que pica. Itchy. Itchy eyes. Itchy eyes. Repeat. Itchy eyes. Itchy eyes. Itchy eyes. Number ten. Diarrhea. 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 Esta palabra se escribe muy parecido al español. Pero la pronunciación es totalmente diferente. Escucha. Di. Di. Re. U. Diarrhea. Diarrhea. Di. U. Re. U. Diarrhea. Diarrhea. Repeat. Diarrhea. 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 Number eleven, feel nauseous, sentir nausea, feel nauseous, feel, feel, nuh, nuh, shes, shes, nuh, shes, nuh, shes, nuh, shes, nuh, shes, feel nauseous. Repeat, feel nauseous, feel nauseous, feel nauseous. 12. Cold. Resfriado. Cold. Cold. Repeat. Cold. 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 Number 13. Cof. Tos. Cof. Cof. Cuh. Cuh. Y esto es una locura. ¿Puedes creer que estas letras juntas se pronuncian como una F en español? F. F. ¿Verdad que es loco? F. Nada que ver con el español. Cof. 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 Repeat. Cof. 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 F. Number 14. Fever. Fiebre. Fever. Fee. Fee. Ver. Ver. Fever. Fever. Repeat. Fever. Let's review. Repasemos de nuevo. Es la misma actividad. What's her name? Recuerda, tienes que ubicar el nombre que inicia con la misma letra que el malestar. ¿Cómo se dice salpullido? Rash. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? Ruth. Ruth has a rash. El nombre y el malestar tienen la misma inicial. Ruth tiene un salpullido. Ruth has a rash. What's her name? One, two, three. Irene. Irene has itchy eyes. A Irene le pican los ojos. Irene has itchy eyes. What's her name? One, two, three. Donna. Donna has diarrhea. Donna tiene diarrea. Donna has diarrhea. Next. What's her name? One, two, three. Fiona. Fiona feels nauseous. Fiona tiene nausea. Fiona feels nauseous. Next. What's his name? One, two, three. Connor. 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 Connor has a cold. Connor tiene un resfriado. Connor has a cold. Next. What's her name? One, two, three. Connie. Connie has a cough. Connie tiene dos. Connie has a cough. Next. What's her name? One, two, three. Felicity. Felicity. Felicity has a fever. Felicity tiene fiebre. Felicity tiene fiebre. Felicity has a fever. Now we are ready for the conversation. Estamos listos para la conversación. Pero antes vamos a repasar el vocabulario. How do you say dolor de cabeza? Headache. Recuerda que lo tienes que decir en voz alta. Ahorita, en este momento tienes que participar en voz alta. Súper importante. Headache. Headache. Veamos la conversación. Esta es la pregunta. What's wrong? ¿Qué te sucede? What's wrong? You don't look so good. No te miras muy bien. What's wrong? You don't look so good. Veamos la respuesta. I have a blank. La vamos a completar usando este malestar. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Y la conversación termina así. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Lamento escuchar eso. ¿Ya tomaste medicina? I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Repite. What's wrong? Wrong. You don't. Don't. Look. So good. Ahora vamos a intentar leer esto completo, de corrido. Recuerda que aquí la palabra clave es intentar. No lo tienes que hacer a la perfección. Para nada. Si puedes decir una palabra, excelente. Si puedes decir dos, muy bien. Poco a poco, conforme vayamos avanzando con el ejercicio, vas a poder decir más y más. Así que lo único que te pido es que hagas tu mejor esfuerzo. ¿Sí? ¿Listos? Here we go. Aquí vamos. What's wrong? You don't look so good. ¿Cómo te fue? ¿Lo sentiste fácil o difícil? Si lo sentiste difícil, felicitaciones. Eres normal. Así que seguimos con la respuesta. Repeat. I have a headache. ¿Listos para el siguiente reto? Vamos a decir esta oración de corrido. Está pequeña, así que yo siento que sí vas a poder. Inténtalo. I have a headache. Sigamos con la última parte de la conversación. Repeat. I'm sorry. I voy a haceriantes. Heard aquí. That. Have. You. Taken. 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 Any. Any. Bueno, aquí tenemos dos oraciones. Así que ánimo. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Y con eso ya estamos listos para seguir con el ejercicio. How do you say dolor de diente, dolor de muela? Toothache, toothache. Cuando te diga start, inicias con la conversación. Lo único que tienes que hacer es leer esto en voz alta. Pausa el video para tener suficiente tiempo. Y al terminar, sigue para revisar. Start. Let's check. Revisemos tu pronunciación. What's wrong? You don't look so good. Y cuando te diga answer, tienes que responder. Completa esto usando este malestar. Answer. Toothache. I have a toothache. Y cuando te diga finish, terminas la conversación. Lo único que tienes que hacer es leer esto en voz alta. Finish. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Next. How do you say tos? Cough. Cough. Start. What's wrong? You don't look so good. Answer. Cough. I have a cough. Finish. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Next. How do you say dolor de espalda? Backache. 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 What's wrong? You don't look so good. Answer. Backache. I have a backache. I have a backache. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Next. How do you say fiebre? Fever. Fever. Start. What's wrong? You don't look so good. Answer. Fever. I have a fever. Finish. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? Next. How do you say resfriado? Cold. Cold. Start. What's wrong? You don't look so good. Answer. Cold. I have a cold. Finish. I'm sorry to hear that. Have you taken any medicine? And you did it. Lo lograste. Congratulations. Felicitaciones. Estoy súper orgullosa de ti. Y si todavía estás viendo el video, eso me indica que tú realmente sí quieres aprender inglés. Y te quiero reconocer y felicitarte por tu esfuerzo. Así que en los comentarios que están aquí abajo vas a escribir la palabra que tiene una pronunciación que es una locura. ¿Te recuerdas cuál es? Si es así, escríbela en los comentarios que están aquí abajo. Y si no te recuerdas cuál es esa palabra loca, mira los comentarios de tus compañeros y copia la respuesta. No importa. No importa. Lo más importante es que participes. Y al ver yo esa palabra con la pronunciación de locura, te voy a poder identificar y reconocer tu esfuerzo felicitándote con un corazoncito. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!